Ahora voy a comprobar que esté grabando, porque es un juego nuevo. Estaba probando aquí, esto de aquí, pero no puedo borrar. No, no puedo borrar, así que... ¿Deseas borrar este archivo? Sí, porque estaba probando si funcionaba y no me grabó el juego. Vamos a llamarnos Yu. Yu a secas. Vale, sin más. Salto y disparo el cuadrado. No tiene mucha magia. Es un juego bastante divertido. Juego plataformero, 2D de aquella, muy bonito, precioso, de toda la vida. Y por cierto, me acaban de llegar unos mensajitos. Vamos a contestar un poquito. A veces no puedo recordar mis sueños, pero estoy seguro de haberlos visto. ¿A dónde van los sueños? Pero recuerdo ese sueño en particular, tan claro como los reflejos de un espejo. Spoiler para la gente. Clonova es un tío, ¿vale? No es una furra, es un furry, ¿vale? Porque parece una chica, con la voz encima que le ponen. Las cinemáticas no se pueden mejorar. O sea, he intentado tocar el emulador para mejorar las cinemáticas, pero se ven como se ven, ¿vale? Mira, 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 está enfadado, está enfadado. Hace un gato enfadado. Hace mi gato. Parece mi gato enfadado. Literal, ¿eh? Los amigos que hay del cielo, gente, ¿vale? Nos han mentido toda la vida. Los amigos son fáciles de hacer. Siempre están ahí. Lo que pasa es que nosotros no los vemos. Me suenan mucho los rugidos de este personaje. Cagando. ¡Boom! ¿Qué es eso? ¡Viene de Bill Hill! Se oye como un choque. Tal vez como en mis sueños. ¡Vamos! ¡Clará! ¡Para-pa-pa-ra! ¡Por el poder estelar del anillo! Un anillo para gobernarlos a todos. Menos mal que he estado probando un poco el juego para... Vaya. De verdad. Me quito un bicho de estos. Ven aquí. A ver. La cuestión ahora es apuntar bien. ¡Joder! Demasiado, de verdad. Apuntar bien, no, ¿eh? Pero... ¿En serio? ¡Ay, Lemao! ¡Qué asco! Porque la perspectiva aquí no está perfectamente... ¡Oye, de verdad! ¿Viene o se va a marchar? No me lo creo. No me lo creo. ¡Ven aquí, tú! ¡No me lo creo! ¡Ay, va la madre que me parió! Si no le doy ahora... Se va a ir a tomar por culo. Vale, se va a ir a tomar por culo. Esos son una gema de mierda. La perspectiva está mal. No sé qué pasaba si conseguías 100 de estas. Vale, los míticos amigotes para rescatar. Un mítico. Esos son vidas por si me golpean. Corazoncito. Esto no sé lo que es. La verdad, no sé qué narices es eso. Me ha quedado con la duda. Vale. ¡No, me caigo! No, no hay llego. ¡Fuera! La primera pantalla es como el mítico tutorial. ¿Vale? ¿Cuál estoy? ¿Quién ando por ahí? ¡Aquí! ¡Aquí arriba! La bolita siempre feliz. Da igual. ¿Cómo se entregan a caminar en mi torre sin saludar? ¡Quietos ahí! Oye, chico, no deberías estar melodeando por aquí. ¡Epa, lo siento! Me hace dos disculpas. Soy Evaluela, albañil. ¿Habéis visto a mi hermosa Lefisa fuera? Es mi obra maestra. ¿Lefisa? No la conocéis, ¿eh? Es la legendaria diva que canta la canción de Renacer. No, no lo sabía. Los muchachos de hoy. ¿Veis aquella torre? La estoy construyendo con el fin de alcanzar el reino de la luna. Es que allí vive Lefisa. ¡Oh! Me pregunto si realmente será posible alcanzar el reino de la luna con esta... ¡Filencio! ¡Epa! Pero no. Creo que debemos irnos. Oh, vale. Salgamos. Vale. Bueno, cuidaos. Lo haré, gracias. ¡Hasta la vista! ¡Suerte, Malue! ¡Gracias! ¡Y epay! A que vuelva a aparecer más adelante. Bastante claro, ¿verdad? Bastante claro que luego va a aparecer. Clarísimo, ¿verdad? Vale, que tú. No sé qué hay abajo, pero yo voy arriba. Igual por abajo hay... ¿Es camino? Es que no sé por aquí arriba por dónde estoy yendo. Bueno, estos no se pueden coger ni nada por el estilo. Son los míticos pinchotes que te atacan. ¿Esto? ¡Ah! Me ha dado toda la vida. ¡Qué bueno! Como que... Aquí resbala un poco la cronoma esta. Eso es. ¡Es una vida! Vale. ¡Ay! La madre que me dio. ¿Cuánto tardará en que me golpee algo? No me ha golpeado hasta ahora nada, ¿no? No tardará nada en golpearme, ya veréis. Multiplica por dos esto, si no recuerdo más. Casi me da ese. Debería ser un golpe muy tonto, la verdad. Casi me da. ¡Hostia! Casi me da. ¡Eh! Misión una completada. Qué bueno. Vale. Grabamos. Voy a ir un poquito rápido porque nada, tengo un directito. Y lo tengo que preparar. A ver si terminamos ya... Un juego. Vale. De esta pantalla sí que me acuerdo un poco. Porque no es ir por ahí. Casi. Casi que me mataba. De nuevo Game Over hubiera sido. Bastante graciosa, además. Ya está. Y con esto y con un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Me encanta que son como unos globos, tío. Están ahí como... Ah, ya veo dónde están los... O sea, hay seis. Hay seis bichitos de estos por zona. Vale, 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 vale. Vaya. Vale, ya tenemos dos. Ok. Vale, no hace falta darle otra vez para volar. Simplemente con... Vaya. Pues ya me dieron. Mira tú. ¡Oh, una vida! Ya no me dieron. ¿Qué os parece? Os he engañado. Creísteis que me habían dado, pero no. Hay que saltar. Pues sí. Eh, no sabía que si mirabas hacia arriba también volaba. Y si miras hacia abajo... Vaya. ¡Hostia, la cara, tú! ¡La cara que mueres! ¡La cara que mueres, mágica! Esto se está destruyendo, no es por nada. Que alguien me diga qué hace el reloj, tío. No lo entiendo. Será un... Hay algo buena, eh. No. No debería. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Si voy por abajo. ¿Por lo que son? Vale, es un buena. ¡Eh! ¡Oh! Sube. ¡Sube! ¡Ahí! ¿Qué hay aquí? ¿Es por aquí? No, no. ¡Hostia, uno grande, tú! ¿Lo puedo coger? No. Pero... Seguro que le puedo matar con esto. ¡Sí! Vale, es como una... Especial, ¿no? Sí, es para conseguir a este. Vaya, por Dios. ¡Oh, por saco! Eso es justo que te dé... Un bicho que te multiplique por dos... Las gemas... En un sitio donde solo coges cuatro gemas. Contadas, la verdad. Vale, me pasó por tonto, ¿vale? Me pasó por tonto. ¡Uh! Está puesta eso, ¿eh? ¡Eh! Mira tú que bien. Muy buena aquí. Esto es una vida, seguro. Ah, no. Tres gemas de... Vale. Tres gemitas de nada. ¡Qué bonito que es el juego! Debería jugar también a Tombi, tío. Y pasarme... ¡Qué bien, tú! Me matan, ¿eh? Eso no sé cómo cogerlo. Vale, espera. Supongo que hay que romper eso, así que... Vamos a ir por aquí. Y... Vale, quieto, quieto, quieto. Vale. ¡Eh! ¡Un amigote! Bien. Queda uno, ¿eh? Ah, ya veo. He dado toda la vuelta. Para la... Para la vida extra. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. Espérate tú. Por aquí. ¡Fuera! Le he dado un pleno, ¿eh? Le he dado un... ¡Pleno! Chicos, ¿sabéis a ver? ¿Para qué sirve el reloj, la verdad? No me da absolutamente nada. ¡Ay, ojo! Iba a decir, la música se ha acabado. Me querían matar, ¿eh? Pero no han podido, porque yo soy... Un crack. Vale, quieto. Dame esta vida. ¡Hala! Un, dos, tres, cuatro... Vale, hay seis golpes, entonces. ¿Jefe? ¿Vose? ¿Daza? Al fin llegamos a Belkir. Sí, seguro que es Lefisa. Bien hecho, Yoka. Es un honor para mí, Gadiós. Malvada bajestad. ¿Lefisa? Es la diva de quien oímos hablar. Una diva. No puedo permitir que salve el mundo con su estúpida canción del renacer. No hay necesidad de renacer. Encerraré a todos en las tinieblas y destruiré el mundo. ¡Jejejeje! No quiero romperme la garganta, liéndolo. Ahora, Billoka. ¿Dónde está la medalla? ¡Señor! Eh... ¡Qué raro! No la encuentro. ¿Qué? ¿De qué está buscando? Dijeron una medalla. ¿Quiénes son? Ah, ratones. Muy bien. Lefisa está en nuestras manos. Yoka, cuento contigo para que te cargas del resto. ¡Sí, señor! ¿Qué están tomando? Venid, venid. ¡Mis ratoncitos! Parece que no tengo alternativa. Sí. ¡Che, che! Así que tenemos ratones y cargas por aquí. Bueno, me cargaré de ellos. ¿Quién eres tú? ¡Oh, Dios! Los muchachos de hoy no tienen modales. Muy bien. Voy a tener que castigaros. Saca del bolsillo, pues... Pues no sé lo que es eso, pero... Se ha hecho grande. No sé qué es, literalmente, la forma. ¡Es hora de mi diversión! ¡Oh, mi querido rongo blanco! ¡Cuidado tu retaguardia! Me he hecho golpearle con algo, ¿no? Sí. ¡Toma! ¡Qué pasa, bicho, eh, mierda! Voy a cogerlo. ¡Yepai! Es entre fácil y fácil lado, ¿no? Acá va a hacer. No me ha dado, pues, lo que va siendo de milagro, ¿no? ¡Toma! A ver qué va a hacer ahora. ¿Qué es eso? ¡Juguelos que has más! Eh, has copiado la técnica de Juguelos. Eso es de Marvel, ¿eh? Copión de mierda. ¡Toma! ¿Ya está? ¡Va a reventar! ¡Va a reventar! ¡Yeeh! ¿Ves? ¡Espera! ¡Nunca olvidaré esto! ¡Eh! ¡Algo se ha caído! ¡Una medalla! ¿Le pisa hay una medalla en forma de luna? Preguntemos al abuelo sobre ella. ¡Vale! ¡Clonoa! ¡Lo lograste esta vez! ¿Qué hice? Esto es el emblema del reino de la luna. ¿El reino de la luna? ¡Ajá! Es el reino místico del que hablan los leyendos. ¡Clonoa! ¿Y qué hay del tipo en la torre? ¡Correcto! ¡Ah, voy, abuelo! ¿Realmente existe el reino de la luna? ¡Puede que sí! ¡Pero también puede que no! ¡Como sea! ¡Me preocupa que este sujeto Gadiu haya raptado a la chica! ¡De todos modos! ¡Tenemos que tomar cartas en el asunto! ¡Clonoa! ¡Cuéntale esto al abuelo del bosque de Follock! ¡Vale! ¡En marcha! ¡El reino de la luna! Son cuatro mundos. Seguramente cinco. Habrá uno escondido por ahí. ¡Vale! Vamos a grabar. Y voy a hacer un guardado manual ahora. Y lo dejamos aquí. Y otro episodio más, otro día. Se habrá estado grabando, digo yo. Sí, mira, veinte minutitos. ¡Adiós!